Hoy se llevó a cabo el desfile inaugural de la fiesta de Aldea Piedra Grande de San Pedro Zacatepeques en honor a la Inmaculada Virgen de Concepción, actividad que se realizó con la participación de centros educativos y autoridades municipales. Para todos, el saludo cordial para todos los televidentes y la invitación para que puedan acompañarnos en las diferentes actividades que se han programado para esta comunidad. Por supuesto, tenemos todavía hoy el gran baile con Fidel Funes a partir de las 6 de la tarde, el día de mañana las actividades ya prácticamente religiosas, el día domingo que tendremos ciclismo de montaña, la noche buena donde verán juegos artificiales y por supuesto el día principal, el día 8 de diciembre, lunes, con lo cual hay actividades como el baile del partideño, otras actividades que son para el entretenimiento de todos los propios y visitantes, por supuesto. Nosotros, nuestra participación más que todo, porque sin ellas no fue posible pasar alegre, tenemos que participar para que esto darle el prioridad a estas actividades. Viene el personal docente, viene una parte de los alumnos, porque como es del conocimiento de ustedes que todos van de vacaciones y ahora estamos en diciembre, entonces, pero no obstante eso, los compañeros vienen participando. Se hace la invitación a todos los habitantes del municipio de San Pedro Zacatepeques para que asistan a las próximas actividades que ya están programadas y puedan disfrutar de lo que año con año se realiza en este lugar. Estamos participando porque es nuestra obligación y además porque también ellos son muy respetuosos de la autoridad municipal, nos hicieron esta invitación para que vinieramos a acompañarles y participar también de la alegría y participar de la festividad y sobre todas las cosas de este solace de partimiento a través de la fiesta. Y le invitamos a todos los habitantes de San Pedro Zacatepeques como también a los de Aldea Piedra Grande para que participen en todas las actividades sociales, culturales, deportivas que se estarán celebrando de aquí al 9 de diciembre del presente año. ¡Gracias!